Donde se habla de que el gobierno ecuatoriano se ha constituido un aliado y protector de las FARC y se dan una serie de evidencias, cuentas bancarias, involucran a Panamá también directamente. Este es un llamado que yo les echo a los medios de información para que cooperen en esta lucha ante la gravedad de lo que está sucediendo. Los informes establecen que Correo le ofreció protección a un negociante de armas de las FARC permitiendo que su organización lave dinero a través de la construcción de una planta hidroeléctrica y tráfico de drogas en ese país. Por otra parte, el secretario del Frente Anticorrupción se refirió a otros puntos de esos informes que se refieren a la utilización del centro bancario panameño para guardar dinero producto del narcotráfico. El informe de inteligencia sobre Panamá es el 14 del cuarto mes del año pasado. Y aquí se habla de cómo ellos han comprado terrenos, islas, que supuestamente es prohibido, el gobierno no puede vender islas y los narcotraficantes adquieren islas. Aquí las autoridades del Ministerio Público deben ver quién se las vendió, cómo las adquirieron, en qué forma las pagaron. Enrique Montenegro manifestó que esa información fue recibida y recopilada desde hace varios meses.